Sara Carbonero e Iker, un picnic de doble celebración Este fin de semana ha sido muy especial para Iker Casillas y Sara Carbonero. La presentadora, como madre, ha celebrado junto a sus pequeños este 6 de mayo. Pero no es el único triunfo por el que brindar. Casillas está muy feliz y es que su club, el Oporto, se convirtió en el campeón de la liga portuguesa tras el empate entre el Sporting y el Benfica. Para celebrarlo por todo lo alto la familia ha hecho una escapada sin planear, pero, ¿acaso hay planes mejores que los que no se planean? A la vista está que se lo han pasado bomba. . Han disfrutado de la naturaleza junto a amigos y compañeros, así lo ha compartido Sara Carbonero a través de sus redes sociales, donde nos ha dejado ver hasta el rico picnic que se montaban en el parque. . No les ha faltado nada. Estamos seguros de que los peques también se lo han pasado en grande. . Aunque ha sido una escapada bastante express, han recargado pilas para darse mucho amor en el Día de la Madre, en el que Sara ha recibido grandes ramos de flores, según compartía en sus redes sociales. .